Hola muchachos, ¿cómo están? Y espero que estén muy bien porque hoy vamos a hablar con Galwitz para que nos dé una misión. No todo lo que brille es oro, no todo me interesa. ¿Qué le sucedió a Grisek Llavesilvo? Cuando comenzó toda esta cuestión de la cerita, envió a un goblin llamado Grisek Llavesilvo a investigar un poco. No era bueno para el negocio y tenemos que sacarlo del mapa. Creí que podía olvidarme del asunto, pero ahora me entero de que quizás no está tan muerto como pensaba. Necesito que localices a este tipo y averigüe lo que ha pasado. Está con vida, elimínalo y agregaré la tarifa estándar de mercario a tu recompensa. Déjame pensar a mí. Y pues tenemos que ir a buscarlo a él. Y bueno, voy a decir una cosa antes. Dice, hey Higgs, por aquí. Antes de eso. Esto, pues ya terminó de darse a la hora, entonces es como una pausa, pero importante también, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué onda que pasa, hermano? Oye Higgs, Hazlo mira a ambos lados antes de indicarte que te acerques. Creo que podemos hacer un trato aquí. Sí, ¿qué clase de trato? ¿Galowitz te habló de Llavesilvo? Sí, eso creí. Mira, Grisek no tenía ningún escrúpulo cuando se trata de política, pero era un buen tipo. Aquí entre nosotros, necesitamos goblins como él, que desafíe los límites de la ingeniería. Así que esta es mi contraoferta. Te encuentras a Grisek, dile que mantenga un perfil bajo y luego ve y dile a Galowitz que te has encargado de él. Y lo haces, te pagaré el doble. ¿Qué dices? ¿Un trato hecho? Recuerda, pagaré el doble. ¿A todas estas? ¿Cuánto me va a pagar Galowitz? ¿Otro oro? Qué mala falta. Qué mala falta. Es una pésima falta. Bueno, esto me parece que es en Tanariz. Entonces vamos para Tanariz. Dame forma para ir a Tanariz. ¿Cuál es? Ahora, ¿cuál es? Creo que es ir directamente a Silitus y a Silitus volar, ¿no? Sí, vamos a hacer eso. Vamos para Silitus. Lasalor, el gran sello. Eso es un recordatorio tonto, lo sé, pero pues sirve. Hacerle de vez en cuando recordatorios. Que aquí hay un portador para Silitus, pero bueno. Son cosas obvias. Y desde Silitus podemos ir volando, como decía. Lo sé, es un viaje algo largo, pero... ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay, ¿no? ¿Y cuánto demoramos por aquí? ¿Unos tres minutos, creo? Esperemos tres minutos para ustedes, serán tres segundos. Uno, dos, tres, llegamos. Y creo que estamos llegando, ¿es por la costa? Campo del Manantial, sí, es por aquí. Dijo que buscara... Bueno, que investigara en el campo del Manantial. Así que aquí es. Uy, esperen, ¿qué es esto? Sospecho de todo esto. Aquí hay actividad extraña. ¿A qué me atacan? No entiendo muy bien. Ah, son de aventura y sí. Ya. Ya entiendo, todos tienen claridad aquí. ¿Estos antes estaban aquí? O llegaron después. ¿Y por qué hay máquinas? ¿Por qué no es la cerita? Oh, carajo, lo mataron. ¿O no? ¿Ah, no? ¿Plumas? Oh, esperen. Yo recordaba un pollo robot de por aquí de Tanaris. ¿No era él? Ojalá que no sea él. Ojalá que no sea él. Ojalá que no sea él. Dice. ¿Qué le sucedió a Grisek, llave silbo? Encuentro las piezas carbonizadas de una especie de artilugio mecánico. Parece ser un loro. No es Grisek, llave silbo. Pero es evidencia de su trabajo. Que haya más pistas en el área. Bueno. Se requiere algo de reensamblaje. La palabra plumas está grabada en una criatura mecánica destruida. Que parece un artículo que podría haber sido creado por la persona que estás buscando. Si recoger las piezas y o al besar más del ensamblaje, seguramente te hará una pista de su destino. El área está repleta de carroñeros y matones de aventura y sida. Es probable que tengan un rocío lleno de pedazos de máquina que podrías usar para reparar las plumas. Bueno, plumas. Ya te vengo por ti. Dame un momento. ¿Cuántos? ¿Cien piezas? Todo para largo. Así que vengan todos para acá. Creo que estoy exagerando. Creo, creo, creo. Sí, estaba exagerando. Lo sabía. ¿Ves? Elemental. Haz lo tuyo. Ya sabes. Lobitos. Ya saben también. Me maté muerto. Estás súper rápido. Eso de aventura y sí ya está como débil, ¿no? Lo siento como débil es. Pues estoy muy fuerte. Sí, eso me aventura y sí al problema. Eso tanto es cavar. Saca mucha fuerza, pero... No sé, como que es peor de una habilidad de combate. Listo. ¿Cuántas vamos? ¿68? ¡Bien, bien, bien! Me agrada. Ustedes vengan también por aquí. Los de ahí por allá también. Y sigan matándonos rápido. Porque el elemental no es eterno. Él tiene su tiempo. La operación va a alcanzar. Ahí caen, vean. ¡Pum! ¡Qué belleza! Es bello, es bello, es bello. Listo, terminamos. Matemos a este porque no se me deja. ¿Qué tal? No va a hacer nada. En el final no vinimos a Tanariz. Digo, es que Tanariz. ¿Cómo se llama la ciudad de Tanariz? Gajetzan, algo así. No recuerdo. Hace alto no vengo. Está ahí, hubo. Hizo un sonido. Parece que ha recogido todas las piezas. ¿100? Creo que alcanzan, ¿no? No soy ingeniero, pero podría funcionar. Después de ejercer un poco de fuerza y con algunas palabras de motivación vociferadas, las piezas encajan. Con suerte, las piezas adicionales que tienes en la mano no serán de vital importancia. El loro mecánico ahora planea de forma irregular sobre la arena. ¿Qué tal? Lorito. Hola, lorito. Relorización. A pesar de que es tan notable, dañado y repleto de insectos, adviertes de plumas, tiene una especie de programa de retorno. Si reparas el ave mecánica y sigues de regreso al lugar de origen, quizás encuentres a la persona que buscas. ¿Lograste volver a la armada del artilugio? ¿Qué tan difícil puede ser depurar un lor mecánico? Comenzar depuración. Oye, oye. Espera. Algo anda mal aquí. Está mi cara. Sujétate. Puse cualquier tecla. Ok. A ver, este es agua. Una patada. Un golpe. ¿Patada, patada? ¿Será algo? Solo meto patadas aquí. Echemos el agua. ¡Ay, se caen partes! No puede ser. ¡Ah, no! Son cucarachas. Error. 37. No entiendo nada. No entiendo nada, de verdad. Este loro no me cuadra. Tenía que estar en mi mano. Mi cara. Me destruí mi hermoso rostro de tauren. ¿Qué tengo que hacer? No, digo. ¿Qué tenía que hacer? No, digo insecto. Insecto, sí. Lo que salía de la cucarachas. Algunos insectos para depurar las plumas. Asqueroso. Pero la criatura mecánica parece estar moviéndose mejor. Hola. Sistemas operando en parámetros normales. Hola. Pluma se observa. A la espera de una orden. Regreso al nido. Decides activar la subrutina de regreso. Y hacer el loro te lleve hasta la persona que estés buscando. Pues, me subo, ¿no? ¿El que me lleve así volando? No. Me toca seguirlo, creo. Activar la subrutina. Sí, está bien. Subrutina. De regreso. Ahora de regreso activado buscando señal. Y sí me lleva. ¿Es en serio? Ya la he encontrado. Activando el protocolo buscar a Zafi. Pero, ¿por qué me bota el agua? ¿Qué es el loro? Es una porquería este, loro. Esperemos a ver qué dice. En serio, va a dar la vuelta por todo esto. Pues, va a recorrer viejos tiempos. Está bien. Y va rápido, ¿no? Va bastante rápido. Va mucho más rápido que Montura. Va a dar la vuelta por acá. Ah, qué bonito. Degradación de señal. Disturbios atmosféricos detectados. Aumenta nariz. Intentando compensar. Wow. Nariz es gigante. Señal débil. Recalibrando. Operación renovada. Dentro del radio de transmisión. Comenzando transmisión. Hola, Zafi. ¿Plumas? ¿Cómo estás? ¿Plumas? ¿Cancelar transmisión? ¿Cancelar? Orden reconocida. Transmisión cancelada. Señal interrumpida. Error 37. Compensado. Señal restablecida. ¿Qué? 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 Tiempo para alcanzar el objetivo. ¿Qué? 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 Estatura? Y parece que no va a volver porque ahora tiene una relación de amistad, claro está, con una noma y ya saben cómo están las cosas actualmente, las cosas entre goblins y gnomos no están en el mejor momento. ¿También creo que es el peor? Regreso al nido, plumas. ¿Lo reconstruiste? Eso es maravilloso, pero si tú pudiste encontrarnos, otros podrían hacerlo. Lo mismo. Que tengas un buen día. ¿Qué pasa? Y está muerto, Jastor. Oye, todo marcha bien para mí aquí y realmente no quiero que Gallywitz sepa que estoy con vida. Hagamos un trato. ¿Inventa alguna historia de que únicamente encontraste trocitos de mí desparramados por todo Tanaris y que estoy completamente muerto? Si haces eso, te dejaré conservar el ave. ¿Qué dices? Pues trato hecho, hermano. ¡Que te vaya bien! ¡Hey! Gracias por no delatarme con Gallywitz. Y, em, da las gracias a Gazlub de mi parte. Le debo una, así que se la pagaré con un consejo. Háselo de mi parte. Nunca te metas en ingeniería política. ¡Jamás! Dile que corra si se acerca mucho. Deberíamos irnos. En serio. Los matones de Gallywitz podrían encontrarnos en cualquier momento. Cierto, tienes razón. ¿Todo listo, amiguita? Partiremos cuando tú digas. Cuida de plumas, Higgs. Y recuerda, nunca nos viste. Y así se fueron. Chao. Vamos con Gallywitz. Gallywitz. Mira. Está muerto. ¿Qué te digo más? ¡Date prisa! Aquí hay dos formas de contárselo. A ver qué dice. ¡Hey, Higgs! ¿Ocupaste de esa pésima inversión? Dice que, como se llame. Cuéntame hasta el último detalle. Vamos, habla. A ver, tenemos la opción de decirle que está muerto. Y, pues, ¿dónde está el minero? Cobrarle, ¿no? Y la otra que es, no más que una mancha en el desierto. Una mancha diminuta. Un conjunto de pedacitos microscópicos. Despergados en la arena. 100% muerto. No fake. Me quedé mucho la piel buscando. Vamos. Esa generación, ¿no? Pero creo que va a ser esta. Me quedé mucho la piel buscando todas las partes. ¡Ay, qué dolor! Ay, no puedes creerlo. Lo que sufrí allá. En serio. Es un sol el que pega allá. Es un desierto. Lo más de gigante. Bichos de todo. Me tengo que coger todos los pedacitos y después los boté. A que no te imaginas. En serio, príncipe. Y cuando las encontré, las volví a hacer estallar. Sí. Está muerto. Muertísimo. Tengo que volver a un juego de cartas. Eso quería vivir. Un placer en el hacer negocios contigo, Higgs. Gaz lo dijo que se encargaría de tu pago. ¿Cómo? Supongo que odia a este tipo más que yo. Mejor que salga de su billetera. Que la mía. Oye, esto no me agrada. Esto no me agrada. Ah, no. De pronto es porque tengo que informarle, ¿no? Quizás. Yo creo que va a salir estafado por esa parte. Pero por la otra parte, la de la mascota, pues no. Eso no lo saben ellos. Es un secreto entre nosotros. Este pardo también estaba ahí. Bueno, plumas, tú también un poco hacían nada, ¿cierto? Ah, sí. ¿Ya viste a Gaz lo aquí? Sí, señores. Esto es de mascota, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué pasa, hermano? Está muerto, Jastor. Vaya manera de convencer a Gaz lo Witz. Higgs. Hasta yo casi me creo que Grisek está muerto. Está Ivo, ¿no? Bien. Bueno, aquí está tu paga adicional. Pero mantengamos esto entre nosotros, ¿sí? Claro. ¿23? ¿Eso quiere decir que Galwitz solo me va a pagar... ¿Cuánto? ¿12 algo? Uy, qué perquería. Me voy de aquí. Esto es una escoria. Yo me voy con plumas. Plumas. Ven. Dale como de aquí. Vamos de aquí. Eso, plumas. Lo único bueno. ¿En serio? Pero plumas. Porque lo demás, pues no. Espero que me haya gustado mucho este video. Ahora tenemos a plumas. Un loro mecánico bastante bonito. Que disfrutaremos... En un futuro. ¿O no? En un futuro. Disfrutaremos. Bye, bye. Bonsandy. Bonsandy. Aún no me lleve. Espera que creamos esa farsa. Ningún elfo puede hacer todo eso solo. No. Conozco uno que podría.